La Licaruí. En el día de con vos tenemos a Tincho Reskin. Vamos a grabar. ¡Acción! Tincho Reskin. La Licaruí. Bienvenido, amigo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Porque sé que estás a mil, porque sos un referente hoy en lo que has armado como proyectazo de la escuela. Lo quiero decir en primer lugar porque además de ser un músico reconocido, bajista, todo. Porque lo que hacés con la escuela es un poco lo que a nosotros nos representa este programa. Que es un poco trabajar para que se conozcan los artistas, para que se conozcan sus proyectos. Y lo que vos hacés con la escuela es formar gente con una paciencia admirable y ya sos un referente en el mercado fuertísimo. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos desde ahí, Tincho Reskin. Bueno. Bueno, el proyecto se llama Tassiar del Músico, Escuela de Rock. La verdad que este año vamos a cumplir 10 años ya. Tremendo. Y sí, tremendo lo que se ha logrado. Y creo que todo esto también tiene que ver con un equipo, ¿no? Que me parece que es lo fundamental. Tener un buen equipo, estar conectado, tener buena onda, trabajar todos en conjunto para que el fin sea el mismo, ¿no? Lo que decías vos, formar jóvenes, adultos, porque no es solamente los niños, los adolescentes. También tenemos abuelos, familias que se empiezan a sumar. Y bueno, es algo hermoso que a pesar de la formación que se hace, también la experiencia del show en vivo, la experiencia de estar arriba de un escenario, la experiencia de ser el protagonista, ¿no? De ser protagonista, de vivir todo el proceso hasta llegar ahí y poder disfrutar, en definitiva, todo el desarrollo. Todo el desarrollo, sí. Normalmente, ¿viste? Estamos acostumbrados a ser espectador. Sí, sí, sí. Entonces, esa posibilidad de ser el actor principal, me parece que eso es fundamental. Y bueno, es lo lindo y lo que acompaña el crecimiento de las clases y todo eso. Taller de Músico, Escuela de Música de Rock. Yo quiero saber una cosa, Tincho, que para que la gente conozca un poquitito, contame, hacerme un pequeño resumen de Tincho, de tu vida, de dónde naciste, de dónde creciste, cómo llegaste a la música. Bueno, yo soy de Quilmes, de Bernal Oeste, un barrio ahí muy humilde, gente trabajadora. Bueno, siempre ahí estuve bajo la mirada de mamá, que siempre me tuvo ahí, como seguí estudiando y hacer cosas. Y bueno, eso dio a estudiar música en Avellaneda, justamente. Y bueno, después de eso tuve la posibilidad de viajar, me fui a Barcelona, estuve unos años, donde conocí a mi actual compañera. Y bueno, acá estoy en Mendoza, una ciudad hermosa. Me siento muy cómodo, me siento con gente muy querida alrededor, con un paisaje hermoso que es la montaña. Y con esto de que, bueno, hay muchos artistas en donde uno puede compartir y nutrirse y llegar a eso de compartir. ¿Y por qué pones tu corazón en Mendoza? Que me emociona el solo hecho de escucharlo. O sea, este taller del músico, esta escuela de rock podría estar en cualquier lugar de la Argentina y fue en Mendoza. Y la verdad que nunca se pensó el proyecto, en realidad. El proyecto fue saliendo de ser músico, de haber tocado con muchísimos talentosos de acá, no sé, como José Quiroga, Dani Vinderman, todos artistazos que, bueno, que hicieron, formaron parte de mí, bueno, nombro algunos, hay miles con los que he tocado en un momento, era como bajista, sesionista, contrabajista, toqué en la orquesta de la escuela de música. Y, bueno, di clases en escuela primaria. Entonces fue como el desencadenante de todo eso, ¿no? El taller del músico, decir, bueno, voy a hacer algo diferente. Soy muy fan de la película Escuela de Rock. Ay, sí. Entonces, esa imagen con la que termina la película fue como el desencadenante de esto, ¿no? Armar el mismo escenario y ver qué pasa. Así que, bueno, después fue evolucionando en donde tuve que cambiar de edificio y, bueno, llamar mucha más gente, que es el equipo con el que hoy trabajo. Muy bien. Así que, básicamente... ¿Y dónde está Tincho Reskin, el artista, en todo eso? ¿Hay un espacio para vos en algún momento donde vos te pones a trabajar en vos, en tus composiciones personales? Hay un momento, me parece, que hoy disfruto mucho, que es el de la producción. Me encuentro muy seducido por el hecho de encontrar espacios en donde podamos mostrar lo que hacemos. El Tincho que estudiaba y tocaba y grababa hoy está como descansando. Estoy más en esa de producir, de generar espacios, que los pibes toquen, que haya buen equipamiento, que haya una buena organización, de que eso, que se vea eso, que vean los estudiantes eso y lo puedan adquirir para su laburo, ¿no? Para su trabajo, para lo que hagan. Y en toda esa explicación que me diste de tus inicios, de tu viejita que nombraste, que me pareció muy tierno, ¿sentís hoy que tenés momentos, instantes de felicidad con todo eso que has logrado? Sí, por supuesto. Todo el tiempo, todos los días, en cada llamado que hay. ¿Cómo andas mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la escuela? ¿Cómo andan tus alumnos? Bien. Gracias mamá por... Sí, ahí, digamos, soy el loquito de la familia, ¿no? Que logro algo... Me acuerdo, voy a contar una historia de un tatuaje que tengo, un contrabajo. Mi viejo dice que un día llegué y le dije, mirá, me tatué un contrabajo porque ya sé que voy a vivir de la música, ¿viste? ¿Eras chiquita? No, tenía... Era adolescente. Pero claro, ¿viste? Era... Era como decir... Ya está, no voy a trabajar en un almacén, ¿viste? O en un kiosco. Voy a trabajar de la música. No sabía cómo, ni dónde. Pero lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo y bueno, así fue. ¿Y así lo hiciste? Así lo hice y sin pensar, ¿viste? Las cosas te van cruzando por la vida y... ¿Sabés qué, Tincho? A mí me gusta como mensaje dejar eso, ese mensaje tan fuerte de si uno tiene las cosas claras y las persigue y las busca y trabaja para eso, se puede salir de cualquier lugar. Sí. Y uno puede llegar inacabadamente a donde quiera con esa garra y con esa fuerza. Yo en eso me siento muy identificada porque me parece que pasa por ahí. A veces ni siquiera pasa por tanto talento, sino más por una cuestión de empuje y de perseverancia, ¿no? Totalmente. A mí me genera eso. Tiene una vocecita cuando habla que se nota que sus raíces están en otro lado, pero ya te queremos mendocino. Y sí. Te agradezco por lo que haces, por nosotros, por nuestra sociedad, por los músicos. Creo que estamos todos aunados a que esto prospere y crezca. Te considero un tipo súper capaz y hábil como para adaptarte a todo tipo de situaciones y haber logrado muchos sueños, que eso me parece que es una de las cosas más lindas que podés tener. El tiempo de estar acá con nosotros compartiendo hoy, de haber ido a nuestro festejito. Sí, estuvo tremendo. Y nos hiciste vivir un momento maravilloso con esa gente que te acompaña. Así que agradecerte. No sé si te gustaría dejar un mensaje, algo. Has dado cosas tan lindas, tan profundas, como mensaje que me parece que es súper referente. Es hoy escuchar. Bueno, no sé, mi mensaje sería si confías en algo, si sentís algo que te mueve, darle para adelante. Porque, como todo, no solo en la música, en el deporte, en un montón de cosas, pasa eso. Digamos, primero hay que creérsela a uno para seguir avanzando y contagiar esa magia. Porque, en realidad, creo que es una magia que uno tiene adentro, un fuego que, bueno, no hay nada mejor que compartirlo. ¿Qué te cuesta? ¿Te cuesta algo? ¿Te podés reconocer algo que te cueste generar, que te cueste producir, que te cueste en tus relaciones? Me cuesta levantarme temprano. ¿Te cuesta levantarme temprano? Pero te acostás muy tarde. Y sí. Bueno, entonces necesitas dormir, está bien. Sí, 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 me cuesta levantarme temprano. A ver, creo que durante mi vida me he levantado mucho temprano. ¿Viste? Y hoy soy más noctámbulo. ¿A qué hora termina tu ritmo de vida con el cuero? Y me acuesto a las dos, dos y media de la mañana cuando me puedo dormir recién, porque mi cabeza no para. Hay una frase que dicen que el mejor momento del día es la noche. Y bueno, coincido plenamente con eso. A ver, la mañana la disfruto, está bueno en verano para meterte a la pile y jugar con el pequeño, pero... Eso quiero saber, el pequeño. ¿Cuántos años tienes? ¿Chiquito? Y mi pequeño tiene siete ya. ¿Siete añitos? Sí, es baterista. Es baterista, lo vi el otro día. Es baterista, sí, sí. Es baterista y como a todo niño, trato de no obligarlo a que haga lo que le pinta hacer, ¿no? No lo obligo a nada y bueno, él ahí tiene sus baquetas, agarra la batería cuando quiere. Y ahí está. ¿Cuánta gente tenés hoy en el taller de la escuela? Y en el taller del músico ya hay un promedio de 500 personas. Vi que estabas buscando músicos, ¿todavía seguís en la búsqueda? Siempre se buscan, porque el equipo está armado, pero siempre es necesario... O sea, que cualquier persona que esté mirando, sea músico, profe... Sí, exactamente. Mirá, yo soy una persona que le da la posibilidad a cualquier persona de charlar, tomarse un café y ver qué propuestas hay. Porque, a ver eso, decir no, ponerse en ese lugar de jefe o de algo me parece que no está bueno, porque somos artistas, somos personas. Me ha pasado algo muy... Me pasan cosas muy lindas con personas que por ahí vienen y de repente están todos los cupos llenos, pero por ahí se enfermaron todos. Y esa persona que vino quizá te salvó y quizá aportó algo súper bueno. Como hasta en la fotografía también nos pasó, que han venido pasantes a hacer su tesis y al final hoy hay gente que ya está cubriendo los shows. Claro, tremendo. ¿Entendés? Y esas personas que han cubierto el show no pudieron venir y ha venido otra persona. Entonces empieza a ser un círculo de camaradería, de artístico que me parece que está buenísimo. Por eso no tengo problema en que nadie venga a hablar, a contar qué puede ofrecer, qué puede dar, porque es bienvenido. ¿Y qué te sale fácil, Tincho? Estás enamorado, tener una pareja estable, tener una familia, tener un proyecto consolidado que aporta a nuestra sociedad. Son músicos que disfrutan arriba del escenario. ¿Qué más? Y me sale fácil por ahí esto de conectar, de charlar, de buscar soluciones, de estar generando movidas. Eso es algo que me da mucha adrenalina. Generar shows, armar fechas. Ahora estoy con el Rock Tour 2024. Ahí. ¿Quién está ahí? El Rock Tour es una idea que se nos ocurrió el año pasado. Yo flasheaba mucho, ¿viste? Cuando las bandas tienen una remera y dicen todas las fechas que van a hacer. Sí. Bueno, eso me parecía buenísimo y el año pasado lo pudimos hacer. Hicimos 18 fechas en un año que ya para esta fecha las teníamos todas cerradas. Bien. Entonces hicimos las remeras. Muy bien. Cuando dijimos, si no hacemos todas las fechas, ¿qué pasa? Dijimos, no pasa nada. Total, ya la remera la tenemos hecha. Bueno, la cuestión que cumplimos con esa expectativa y bueno, ahora estoy terminando de armarla. Claro. Pero el desafío ahora es conseguir nuevos lugares. Digamos, el año pasado estábamos en un lugar que estaba muy bueno, un lugar que tenía un piano muy lindo. Lo podemos decir, ¿eh? Lo podemos decir. Creo que está activo de nuevo, ¿no? Sí, activo de nuevo. ¿Alguien me llegó un comentario por ahí? ¿Cómo estamos hablando del beat? Si querés hablamos del beat. ¿Estamos hablando del beat? ¿Debo que no habría de nuevo? Sí, abrió el beat y justamente hay una particularidad ahí que la persona que compró el beat es un estudiante del taller del músico. Ah, o sea que vamos a poner la semilla ahí. Sí, sí, sí. Vamos a estar ahí. También vamos a estar en otros lugares, cervecerías grandes. ¿Y por qué ampliar? Porque el beat ya como que quedó chico para tanta gente. Nosotros estábamos haciendo el año pasado dobles funciones porque en una no entraban todas las personas. Así que ahora nos estamos tratando de que también los estudiantes puedan cambiar de escenario. Como decir, bueno, toco en el beat, toco en el teatro plaza, toco en otro lugar. Y bueno, rotación de escenario, digamos. Bueno, o sea que tenemos ese proyecto en puerta. Sí, está ahí siempre pensando y terminando cosas. Yo te voy a llevar ahora a un lugar en donde vamos a compartir un momentito, un auditorio. Usted se tiene que sentir como en casa. Sí, sí. Así que si me acompañas, te invito. Por supuesto. Dale, vamos. Tincho de resquina, ya vamos. Con vos, que pueda haber el sol. Con vos, que pueda haber el sol. Un, dos, tres. Fui buscando mi destino Creciendo siempre en mi sentido Contarte en parte lo vivido Buscan las huellas del olvido Tal vez tus palabras fueron sabias También hiciste llorar El tiempo manto de piedad Se hizo cana en mí Y aún rezo por lo que me das Hoy quiero verte confesar Y sin embargo te me vas Dejando un puente y una ciudad Y aún rezo por lo que me das Hoy quiero verte confesar Y sin embargo te me vas Y sin embargo te me vas Dejando un puente y una ciudad Y ya no sé si volverás Pero qué bonito, tinchín Gracias querido amigo Gracias querido amigo Por estar acá, por tu tiempo Por venir, por escuchar Y ponerte a hacer esas cosas Que me mandaste La verdad que te deseo lo mejor En Mendoza, en esta tierra Mendozina que te adoptó Gracias, a vos Lo mejor de lo mejor para vos Gracias Tincho de resquina Adiós, buenas noches Buenas noches Gracias Con vos Que pueda haber el sol Gracias Gracias